Hola, ¿qué tal? Soy Oscar González y en esta ocasión quiero hacer un video sobre lo que es arreglos bidimensionales en C-Shark. Un arreglo como tal, un arreglo bidimensional es una estructura de datos que nos va a almacenar múltiples elementos que pueden ser organizados en filas y columnas, es decir, de una forma tabular. Cada elemento en estos arreglos podemos acceder a ellos utilizando dos índices. Por ejemplo, es muy común que se utilice como índice la variable i para representar o acceder a las filas y la variable j para acceder o representar la parte de las columnas. En este ejemplo, tenemos o más bien vamos a realizar un programa que permita ingresar las calificaciones de N alumnos en N asignaturas usando una matriz N por N. Luego calcular el promedio de cada alumno y mostrar un reporte con las asignaturas más altas. Como a estas alturas no conocemos todavía lo que es cuántos alumnos y cuántas asignaturas, entonces para ello necesitaremos, vamos a necesitar declarar nuestras variables. Entonces, vamos a declarar la variable in alumno, donde se va a almacenar la cantidad de alumnos que vamos a ingresar en este arreglo. Y también vamos a tener la variable N asignaturas, donde estarán ahí almacenadas las asignaturas que... la cantidad de asignaturas que vayamos a requerir en este caso. Ok, entonces ya tenemos nuestras dos variables, entonces ahora procedemos a decirle al usuario que nos ingrese esos valores. Entonces, ingrese el valor, o mejor dicho, ingrese la cantidad, la cantidad de alumnos. Ingrese la cantidad de alumnos y esto se va a guardar en la variable N alumnos. Entonces, hacemos la conversión. Lo leemos con un console readline. Y ahora que ya tenemos la cantidad de alumnos, procedemos a consultar cuántas asignaturas. Aquí me ingrese la cantidad de asignaturas. Ok. Se le ha guardado en la variable N asignaturas. Ok. Listo. Hasta este paso ya estamos solicitando los primeros dos datos que vamos a requerir. Ahora necesitamos declarar ya un arreglo tipo bidimensional. Entonces, vamos a decir que va a ser un arreglo que va a tener dos dimensiones. Utilizando el operador coma, lo llamaremos calificaciones. Calificaciones. Y acá entonces, vamos a pasarle, vamos a decir que las calificaciones va a ser igual a un nuevo objeto, a un nuevo objeto del tipo entero, del tipo entero. Y en esta parte le pasamos la cantidad de alumnos, N alumnos, y le pasamos la cantidad de asignaturas. Luego, viene la parte en la que vamos a solicitar y almacenar las calificaciones. Entonces, lo hacemos a través de un for. A través de un for, le decimos, entonces, que va a ser N alumnos, porque va a recorrer según la cantidad de alumnos. Aquí tenemos esto. Ok. Que van a hacer todo. Ok. Entonces, dentro de este for, que me está recorriendo las filas, entonces vamos a recorrer la parte de columnas. Ups, aquí falta un poquito de color. Ok. Entonces, hacemos otro for. Aquí en esta parte. Ok. Listo. En esta parte es donde le vamos a decir al usuario que ingrese... Que ingrese la calificación de los alumnos. Entonces, que ingrese la calificación del alumno. Entonces, acá... Vamos a representar como vemos que vale cero. Entonces, para que nos aparezca ingrese la calificación del alumno uno. Entonces, tendríamos que hacer lo siguiente. Como I vale cero, entonces, simplemente le sumamos uno. Luego, acá... Esta parte es un poco de formato. Entonces, acá tenemos... Ingrese la calificación del alumno uno. Y aquí le vamos a decir al alumno uno. En la asignatura... En la asignatura... Vamos a ver... Entonces, acá... En la asignatura J más uno. Ok. Vamos a ver... Y aquí le vamos a poner un... Un dos puntos. Un dos puntos. Y aquí que me faltó... Ah, ok. Listo. Entonces, hasta este punto... Hasta este punto... Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Vamos a... A provocar aquí una pausa en el sistema. Hasta este punto tenemos lo siguiente. Hasta este punto nos muestra... Ingrese la cantidad de alumnos. Por ejemplo... Dos alumnos. Nos pide ingresar la cantidad de asignaturas. Son dos asignaturas. Y luego... Y luego... Obviamente... Todavía no estamos recorriendo la parte del arreglo. Por eso es que solo nos muestra la parte del console readline. Entonces vamos con esa parte. Entonces acá... Vamos a decir... Que las calificaciones... Tanto fila como columna... Que nos la lea. Entonces... Una vez leído... Tanto las filas como las columnas... De esta matriz... Vamos a proceder a calcular... Entonces la parte de... El promedio. Entonces... En esta parte... En esta parte de acá... Vamos a calcular el promedio. Para ello necesitamos entonces una... Una variable que nos almacene el promedio. Bueno... Vamos a hacerlo del tipo float. Del tipo float. Del tipo float. Y... Se llama promedios. Ok. Entonces acá... Mandamos a llamar a la variable promedios. Y le vamos a... A crear... Un nuevo objeto... Del tipo... Float. Que sea... New float. Del tipo N alumnos. Porque tenemos que conocer la cantidad... De alumnos. N alumnos. Y también... Vamos a necesitar... Eh... Porque nos pide... Nos... Nos pide mostrar... El promedio... Y la calificación... Vamos a ver... Mostrar el reporte con las asignaturas más altas. Ok. Entonces la parte de promedios... Sería... Que hagamos un... Arreglo del tipo entero... Se va a llamar... Por ejemplo... Máximum Asignaturas... Máximum Asignaturas... Máximum Asignaturas... Y aquí... Mandamos a llamar... Máximum Asignaturas... Máximum Asignaturas... Va a ser igual... A... A... Un nuevo entero... Con... Las... Asignaturas... Asignaturas, así que en asignaturas, listo, ok, entonces ya tenemos nuestras variables, ahora vamos a proceder a la parte de calcular el promedio de textos alumnos, entonces tenemos que utilizar un bucle para hacer el recorrido. Entonces este recorrido sería no por asignatura, sino que sería N alumnos, N alumnos, ok, importante las llaves, y luego vamos a tener N alumnos, entonces como necesito sí o sí sumar esto para optar o para sacar el promedio, tendría que tener una variable suma, vamos a dejarlo como floatSuma, floatSuma, y acá entonces tendría mi variable que la tendría que inicializar en cero, ya tengo la variable inicializada en cero, entonces en esta parte vamos a recorrer a través de un for, vamos a recorrer las columnas, aquí recorremos la parte de los alumnos, y aquí recorremos las columnas, o sea, las asignaturas, entonces en esta parte vamos a decir que nos vaya acumulando las calificaciones que se encuentran, que es importante en i como en j, y luego con mi variable promedios, vamos a leer la fila, y vamos a decirle que la suma va a ser dividida entre las asignaturas, luego en esta parte vamos a calcular entonces la parte de las asignaturas que tienen las calificaciones más altas, entonces en esta parte voy a necesitar una variable del tipo entero para los máximos, entonces entonces vamos a poner aquí, y máximo porque necesito tener la asignatura con la nota más alta, entonces del tipo entero, máximo, entonces en esta parte vamos a decirle que ese máximo de asignaturas va a ser igual a las calificaciones, que ya tenemos, que ya tenemos, de 0,4, ok, no hicimos calificaciones, 0,4, luego acá no es la parte de alumnos, lo que vamos a leer acá sería la parte de las asignaturas, entonces no es la i, es la j, en la j son las columnas, entonces acá j, entonces es menor a n asignaturas, ok, listo, entonces ahora necesitamos el for interno para recorrer, esta vez sí, la parte de los alumnos, entonces vamos a declarar en esta parte un if, realizar un if que me diga si las calificaciones que se encuentran en la fila i, columnas j, es mayor al máximo, es mayor al máximo, entonces máximo va a ser igual a las calificaciones, y como a j, filas, columnas, entonces en esta parte del for le decimos máximo asignaturas, las asignaturas están en j, la columna j, si sería máximo, listo, entonces, ahora continuando, vamos a la parte, la parte bueno en esta, máximo alumnos, máximo j, ok, entonces en esta parte vamos a mostrar el reporte con los promedios y las calificaciones más altas, en esta parte entonces vamos a mostrar, a través de un console.writeline, le vamos a decir, un reporte de calificaciones, un reporte de calificaciones, y acá vamos a, donde vamos a decir el promedio de cada alumno, ok, entonces acá necesitaremos, un for, que nos recorra la parte de, la fila, de los alumnos, y le vamos a decir acá con console.writeline, alumno, el alumno 1, y, su promedio, su promedio, el doble promedio, se recorre la fila y, bien, ya tenemos la parte de, de, el alumno, ahora tenemos que, que mostrar, las columnas del, eh, las asignaturas, entonces, las asignaturas, están en, en j, j, y aquí no es alumnos, es asignaturas, en, en, las asignaturas, ok, entonces acá, siempre con console.writeline, vamos a decirle que, por ejemplo, las calificaciones, eh, calificaciones más altas, las asignaturas, entonces igual, utilizaremos acá, eh, no, esto es acá, de fuera, este es el título, entonces acá, simplemente vamos, a recorrerlo, dentro del, arreglo, entonces acá, vamos a decir, la asignatura, de donde decimos, el número de la asignatura, que decimos el número de la asignatura, decimos el número de la asignatura, cortamos uno, y que nos de el máximo de asignaturas que están ok listo nada más que por acá vamos a necesitar y volarlo a uno ¿por qué hago esta parte? porque en este bucle interno está significando que estamos comenzando desde el segundo alumno es decir, el índice 1 para la primera asignatura empezamos por el índice 0 y comparando sus calificaciones con la calificación máxima inicialmente establecida o sea, en esta parte es algo típico para encontrar el valor máximo en una columna específica cuando estamos utilizando los arreglos bidimensionales en C-chart entonces vamos a ejecutarlo vamos a iniciar entonces ingresa la cantidad de alumnos vamos a poner dos alumnos la cantidad de asignaturas ahora cada alumno entonces va a tener cuatro asignaturas entonces ingresamos la calificación del alumno 1 en la asignatura 1 entonces vamos a poner que tiene 56 78 98 75 ahora ingresa la calificación del alumno 2 en la asignatura 1 entonces este alumno tiene una una nota de 78 44 90 y 73 entonces en esta parte vamos a verificar el reporte de calificaciones nos dice que el promedio de cada alumno el alumno 1 tiene un promedio de 76.75 el alumno 2 tiene un promedio de 71.25 la asignatura 1 o sea las asignaturas más altas de cada las calificaciones perdón más altas de cada asignatura tenemos que la asignatura 1 con 78 ok aquí está es la más alta 78 luego tenemos la asignatura 2 78 igual ahí porque no estamos estableciendo condiciones luego la asignatura 3 98 entonces aquí está teníamos en la asignatura 3 teníamos 90 pero como le estamos diciendo que nos elija la más alta entonces obviamente se va por la nota de 98 luego tenemos la asignatura 4 con 75 la más alta correcto que pertenece al alumno 1 vamos a hacer otra prueba vamos a hacer un poco más de formato si se fijan aquí cuando me está saliendo la parte de en la asignatura 1 no tengo un espacio entonces lo que voy a hacer es que donde esté insertando estos registros me aparezcan al lado derecho entonces esta parte la podemos cambiar acá solo es un espacio que necesito necesito un espacio y aquí no voy a hacer un salto de línea no voy salto de línea para que ingrese la calificación igual acá no voy a hacer el salto de línea ni aquí tampoco voy a hacer un salto de línea vamos a ver reporte de calificaciones ok entonces acá no voy a hacer un salto de línea porque quiero que me aparezca en la misma fila y acá tampoco voy a hacer un salto de línea entonces ahora vamos a volver a ejecutar la cantidad de alumnos dos alumnos cantidad de asignaturas cuatro asignaturas bien entonces vamos a poner 68 32 98 54 ahora nos pide la calificación del alumno dos en la asignatura uno este alumno va a tener 52 61 89 100 entonces ya acá ya tenemos el siguiente resumen el alumno uno tiene una nota de un promedio de 63 el alumno dos tiene un promedio de 75.5 la calificación más alta de cada asignatura tenemos que la asignatura 1 con 68 la asignatura 2 61 asignatura 3 98 y asignatura 4 100 estas son las más altas si se fijan en esta parte ahora me los alineo todos hacia la derecha porque yo no estoy haciendo el salto de línea entonces si queremos mejorar esta parte del diseño tenemos simplemente que hacer si o si el console.rightline entonces que sería después del promedio de cada alumno o sea en esta parte simplemente aspectos de diseño o visualización mejor dicho calificaciones más altas y listo eso sería todo vamos a probar nuevamente cantidad de alumno 2 ingrese cantidad de asignatura 4 ok 100 ahora sí entonces el promedio del alumno 1 es 64.25 esta parte lo podemos comprobar podemos comprobar de esta forma entonces dice que la nota 1 fue 56 más 89 más 67 más 45 son 4 notas divididas que se divide entre 4 y ahí tenemos que el promedio de ese alumno es de 64.25 igual lo hacemos con el siguiente alumno fue la primera nota 100 puntos luego tuvo 82 luego 91 luego tuvo 95 dividido entre 4 tiene un promedio de 92 las calificaciones más altas por asignatura entonces tenemos que la asignatura 1 la más alta corresponde a la nota de 100 que la obtuvo el alumno 2 luego la siguiente más alta es el 89 la 89 la obtuvo el alumno 1 de todas sus notas la más alta fue el 89 luego la 91 la obtuvo el alumno 2 y la asignatura 4 o sea la cuarta nota más alta es de 95 entonces eso sería todo estaré dejando el código fuente o bueno estaré voy a ver si comparto el código fuente en un repositorio para que esté ahí accesible bien esto esto fue todo ahí simplemente me extendí se extendió el video casi media hora no debía durar tanto pero quise hacerlo paso a paso detallando así que quizá esté haciendo otros videos para explicar más a fondo la parte de validaciones y también más videos sobre arreglos tanto unidimensionales como bidimensionales a y y